Yo estoy presintiendo, yo no voy a hacer live ni en el 24 ni en el 31 para evitar. Porque, no, no, porque si a mí me han dado pedrano ya no es mal. Ni con chaleco, ni con caco, nada, esa gente, la gente está vuelta loca, ya la gente no entiende que hay un contagio, no entiende la gente eso, señores. Oye, Carlos, policía presa, más de 60 personas que participaban en boda durante el toque de queda, señores. Oye, esa vaina. Mírenlo ahí, Santo Domingo, la policía presó a más de 60 personas las cuales participaban de una boda en un restaurante ubicado en la provincia de La Vega, en horario de toque de queda. Las fuentes extraoficiales informaron que la fiesta en la cual contrajo nupcias, la hija de un importante empresario de esa demarcación, se desarrollaba en el interior de establecimiento comercial cuando un contingente helicóptero y tanque de guerra, policía, irrupió apresando todos los que estaban ahí presentes. Que agregó, dicha fiesta sería amenizada por una famosa orqueta merenguera y un intérprete de música urbana. Es decir, que no era de pobre la fiesta. Sí, la verdad. La hija de Automalleja. No, no. Ay, 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 ay. Un carrito para allá. No, ese eres tú. Tú eres quien está diciendo esa información. Atención. ¿Verdad? Soporte. Los detenidos fueron conducidos al destacamento principal de La Vega para posteriormente sometidos a la justicia. Ahí está. Dice, ¿cómo que llaman? Porque tú... No, no, yo no sé. Bueno. Mira, es difícil. Es difícil porque ya la gente... Por eso es que me cuido. Oye, oye. Que si me batean por ahí en un accidente, tú sabes cómo es. Estate tranquilo. Que a ti es que voy te hayte y te hayas un montón para que te pueda pasar algo. A mí fue un frenazo. Yo también ando en moto a veces. Ajá, tú sí, ando en moto. Tú sabes algo. Yo soy de los que creo y entiendo que la ley es para cumplir independientemente de que usted tenga cuarto o no. Pero es que, mi hermano, si usted está en un horario de toque de queda, ¿en qué cabeza cabe que usted va a bregar con boda? Una boda. Mira, mira, acá los camareros. Un amigo que tenía una fiesta de despedida por ahí. Los camareros, los camareros, bueno, los camareros. Ahí llevó tú el mundo. Los camareros fueron los primeros. Ah, pero fue un autobús. La boda estaba cerrada y ellos calladitos ahí, agachados. Agachados, ¿tá? Sí, estaba cerrada. La doña, oye, ya tú sabes, las mujeres para una boda, ¿cuánto duran arregladas? Sí, ahí, ahí. Para un cuartel. Mira esos carcos negros, esos más malos que caen, ¿ves? Eso no diga que yo soy fulano, eso no va allá. ¿Y dónde fue la luna de miel? No, la fortaleza. En la fortaleza. En la fortaleza. En la fortaleza. Señores, no, debemos tomar en cuenta ya esto. Uno le duele. Uno le duele la lengua de tanto hablar y decirle a la gente. Pero la gente ya no entiende. En la fiesta era que te duele la lengua. Ya la gente no entiende. No, yo me aprovecho ahí. No, cualquier picoteo, atención. Cualquier picoteo. Yo corro muchísimo. Un amigo mío, un DJ de aquí en San Francisco que se tiró por el río de Gonao. Yeah, che. ¿Y cuál DJ era ese? Era un DJ, amigo mío. ¿Tú puedes venir? Y yo estoy aquí en la pista, di que lleno de lodo. Digo, no, mijo, espérate. No, una fiesta. Mira, por ahí atrás, lo que se tiraron en Ábalo. Está dando código, está dando código. No, no, yo no sé. Se tiraron y llegaron en Río Jaya. No, no, yo no sé. No sé, no sé. No, no sé, señores, debemos tomar conciencia, debemos tomar conciencia y ya la gente no entiende. Está en diciembre, la gente se vuelve. Anoche era una locura. Anoche era una locura. Ah, pero con ese line se no vino. Digo, yo estoy pueblo de los culos. No, no, pero... ¿Y para qué lo metí en el país? Por atrapos y poiquero. La suerte que yo no andaba. La suerte que tú no fuiste. Por porquero, señores. Le dio una vuelta, mi hermano. O de tu opinión sobre el tema de 60 personas. No, hay que meterle doble condena. ¿Tú sabes por qué? Porque la aglomeración... Oye, ¿no lo quiere meter condena? No, claro. Claro, porque si... Las leyes son para cumplirlas, mi hermano. Independientemente de que usted tenga cuarto o no. ¿Cuál es el apellido tuyo? Jenny, Jenny. Espérate, tú eres Berenice. Berenice, Carlos Berenice. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuál es el apellido, mi hermano? No, no. Doble condena. ¿Quieres más? Mira, no, aro, mi hermano. Neto, nárrame ahí el primer aniversario de esa boda. Ya cumpliré un buen. No, para el cuartel coge igualito. ¿Tú te acuerdas cuando nos casamos? Estiramos suave por una soga. La luna del miel en el cuartel. No, no. Y hay gente tan ida de la cabeza. No mirá, me vio a la policía a pesar que era parte del show. Porque los ricos... Claro, los ricos... Un cuerpo de seguridad. Dice, montes, estén tranquilos ustedes. ¿Montes para dónde? ¿Pues ten comandante que hay aquí? Mira, yo tengo una invitación. Un tío borracho. Sí, sí. ¡Eh! Dice, ¡eh, la policía! No, no, no. Tú sabes que los ricos ponen seguridad en las entradas. Sí, sí. Vienen los viejitos. Dice, no, miren mi invitación ahí. Sí. Mi invitación, no, que yo puedo entrar. Súbala. El tío a lo que te hago con lo invitado en borracho. ¡Eh, la policía! ¡El coronel! ¡Eh! Dicíndose algo. ¿No sea amigo de comando? Sí. Ahora, Neto, fuera de relajo. El que puso un huevo fue ingenera. El senador de esa provincia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O dijo que ellos tenían permiso para hacer esa fiesta. Oye, esa vaina. Para juntar a personas. Conmigo general. Y gordito ese de reformista. El reformista existe. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, Dios mío! Oye, no me trata de... Señor, hablamos de apresar un saludo a Luisito, del dúo Jason y Luis, que le dieron un tour ayer. Mi hermano y amiga. Mi amigo y hermano, el fado, el Luisito, el dúo Jason y Luis, el cual nosotros manejamos. Ayer, ayer se le quedó en la oreja enganchar la macarilla, el lindo, el bonito. Y lo subieron. Entonces, cuando vamos a buscarlo, ¿sabes? Un buen artista. ¡Visito! Dijo el coronel. ¡Está de malcriado! ¡Tébelo ahí! No, no, debemos llevar las reglas. Y saber, claro, que hay que usar la macarilla. Yo soy un hombre jocicú y feo y me la pongo. La macarilla me ha ayudado a mí. Porque yo a veces me quedo despabilado con la boca abierta y con la macarilla no se mueve. Me la dejo puesta. Y no se lo está viendo, ¿no? Si me estoy diciendo, no, nosotros ya... No, no. No, no, me dio risa eso, ¿no? No, freco viejo. Oye. Venga, la macarilla tiene inside, porque la tuya viene siendo aquí. No, 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 como tú la quieras poner. Yo quiero que mañana no se te quiten. Un antojo de la policía. Pero yo he visto macarillas de esos ricos que tienen diques perlas y cosas. Ay, sí. No se enteran. Sí, personalizadas, con vainas perlas. Ay, muchachos. La gente se ha acogido con eso, está de moda ya. De moda. Eso es una moda ya. Y combinada con la ropa que tienen. ¡Eso es rico! Dímelo de dos horas. ¡Ey! Esos ricos que estaban en esa boda, cuando llegan a ese cuartel, ese sentinela. ¡Ay, ay, ay! ¡La cena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ves! Venga, vamos a por aquí. Mandante, llega cuanta gente. Un saludo. Un saludo a Cueva, aquí. ¡Ey! Y hay viejitos, y hay viejitos, y hay viejitos. Hay viejitos los pinchonaron ya. Hay viejitos. No, póngase por aquí, dice, viejitos. Cábrase gente aquí, metida. Póngase por aquí. Hay una mancota nueva que está anodada. ¡Ey, ey! No, no. No, no. Un lado de maquinilla, ese like. Un lado de maquinilla, dice. No caben ahí, déjale otra. Señor, es atención al presidente, amigo tuyo. ¿Qué le pasó? Que cambie la policía ya, que tengo una jodida computadora. El escribiente no puede estar con una mancota. No, no. Hay una computadora, ya hay una computadora, ya. Claro. Pero no para el escribiente. Claro, pero el escribiente. No, no, no. Está un escribiente, y está el que digita. Porque tú sabes que no puede poner a todo el mundo digital. ¿No entiendes? No puede poner a todo el mundo digital. Siempre hay un... ¿Tú crees que hay una vacante para digitar ahí? Porque no saben escribir y dicen que la mayoría. ¿Cómo es el nombre tuyo? Espérate. Espérate. Winston Church. ¿Cómo es? Ok. Espérate. Con L. Espérate. Cá, cá, cá. Para atrás. Se apagó el reconector. Y dime tú, ¿es esos nombres? Eso no es inglés. Muchachos. Eso no es... Sean Carlos. Sean Carlos. Sean Carlos. ¿Cómo se cree? Sean. Sean. El marido de la cuñada que es ruso. ¿Cómo es? ¿Qué muchacho? ¿Qué es un apodo? ¿Soy yo el policía? ¿Usted está preso? Oye, no, no, el mejor poder usado de la policía. No soy yo. ¿Quién es que tú estás? ¿Tú estás aquí en un cuartel? ¿Quién es que se sabe aquí? Es decir, yo quiero que tú me bebe agua. ¿Tú no estás en tu casa? ¿Tú estás en tu casa? ¿Tú estás en tu casa? Y esos vestidos, porque ahí había unos vestidos. Ya, ya, ya. Y esos maquillajes. Ahí había unos vestidos. ¿Tú imaginas? Ahí hay trajes que son alquilados que la compañía no los quiere. Ya digo, cuando entran en el cuartel. No, no. Ellos son tan ricos que no los montan en la patrulla. Buscan una guagua. Ya tú sabes. La cafetería que está cerca del cuartel. Esa labor estaba abierta. ¿Cuándo me botas botellitas de agua? Botellitas de agua, 1,500. ¿Ah, cómo son? A tres y medio. ¿A ese precio en el cuartel? No, tú eres que sabes. No, no, a tres. Y los jugos naturales. A doscientos. Si tú quieres. Por cierto, que hay cafeterías que están dentro del cuartel. Así es. No, así es. ¿De qué hago? ¿De qué hago? ¿De qué hago? ¿Hago el qué? Ay, no, de ese no. No me voy a imaginar. Dame la ven. Bien. Y viene el policía que hace los mandados. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué baile! Yo me voy ya para mi casa, pero yo puedo hacer un mandado. Hay policía de esos que tienen. Tráeme una pizza con dos mil que tú le des. Se quedó. Mejor faltan cuartel. Ahí está ahora. Mejor van a faltar. Ahí está ahora no había menudo. Tú ves. Entonces. Mañana hay problema. Y yo fui todo el lado. Sí. Mañana se busca ese porque usted está aquí tranquila. Mire, yo di vuelta a traer esa pizza. Oye, arrastrando. Oye, arrastrando el motor. Vámonos a una pausa y retornamos. ¿Qué tú crees, DJ Juan? Oye, ¿qué DJ Juan? Yo estoy buscando. A ver, ¿quién es el famoso DJ Juan? No, vea. DJ Juan. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y retornamos. Pon una bicicleta para que llegue de vuelta y te��acks. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.